El Ferrari ideal para los niños. Por supuesto, no hay un modelo único, existen para todos los gustos. Verde y azul, rojo y negro, de color rojo y blanco, porque normalmente ahora son de ese color. Con motivo del campeonato de Fórmula 1, que este fin de semana se celebra en el circuito valenciano, niños de entre 3 y 12 años han dibujado sus Ferrari más particulares. Bocetos que han sido colgados en la exposición sobre la mítica escudería italiana que acoge la ciudad de las artes de Valencia. He dibujado un cosa figurado antiguo, el más antiguo que hay en la exposición. Me he mirado en ese coche, me he fijado en ese coche para ver cómo lo podía hacer porque no se me ocurría nada. Parecido también, pero un poco más feo. Ferrari arcoiris con forma de concorde o con diseños futuristas. Y es que hay que dejar volar la imaginación. Pero no se crean que hay muchos niños que ya controlan el mundo de la Fórmula 1. Ferrari, Amasa, Acrobalaine. Los más pequeños se preparan ya para vivir esta cita y, por supuesto, mandan sus mejores deseos para el nuestro. Esperemos que este fin de semana gane Ferrari y Fernanda Aronso.